Diciembre 7 de 1961, Mauro Mina con pantalón blanco se enfrenta ante Sixto Rodríguez de Cuba, que luce pantalón más oscuro. El árbitro nuevamente, el peruano José Salardi. Sixto Rodríguez, un boxeador de gran experiencia. Repetimos la fecha, 7 de diciembre de 1961. Estadio Nacional de Lima, el ídolo de los peruanos Mauro Mina, en calidad de clasificado del mundo, ante el cubano Sixto Rodríguez. Público emocionado. Agresivo el cubano Rodríguez, siempre hacia adelante, a pesar de estar recibiendo. Recibía de todo, pero agresivo, hacia adelante siempre. Y ahí termina la pelea. El ganador, por decisión unánime, Mauro Mina.